Mañana, con mucho gusto, vamos a abrir la muestra de Uri Gordon, que viene de Buenos Aires. En realidad nos lo presta Uruguay. Él es un artista que está formado en Europa y también en Uruguay y acá en Buenos Aires. Hace muchísimos años que trabaja, como 20 años que está trabajando con nosotros. Y la muestra que vino anteriormente quedó para volverlo a convocar todas las veces que pudiera venir. En este caso nos trae obra premiada y muy interesante. Son una serie de miradas en lo cotidiano y en lo urbano. Y de todo eso hay una historia en cada una de las fotografías. Así que bueno, yo creo que es muy recomendable. Espero que la gente se acerque para mañana y el fin de semana, como siempre, el tecito acostumbrado. Y después queda la obra de Uri los fines de semana, los viernes, los sábados y los domingos, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Y el último día del mes, que es domingo, los vamos a despedir a Uri para dar paso a una nueva muestra. Así que bueno, a la gente que venga en el momento que pueda, si mañana o el fin de semana. Es una muestra que puede tener una guía, pero creo que no hace falta. Susana, no solo buena calidad, sino también buena cantidad de fotografías se van a poder apreciar. Sí, hay varias series. Hay cinco series y todas ellas con un interés marcado. Hay una que es muy interesante, de los árboles, otra que también me gusta mucho, que tiene que ver con los grafitis, que hoy ya nosotros lo hemos naturalizado y de repente no se sabe dónde está la pintura y dónde está la fotografía. Intervienen personajes que pasan por la calle y él los toma para sí. Así que bueno, es muy interesante la fotografía y como ya dije antes, es digna de venir a verla. Recordemos por favor, finalmente, los horarios para poder visitarla a lo largo del mes. Estamos. Mañana a las 20 horas abrimos la muestra. El sábado y el domingo, salón de té, entre las 4 y las 8 de la noche. Y después, todos los fines de semana, entre las 4 y las 8 de la noche, los viernes, los sábados y los domingos. Y el último día de Uri va a ser el domingo 30.